Espérame, espérame Vamos a grabar Please silence Voy a poner música, nada de ti Ah, nada de ti Justo me dieron que van a escuchar rock pesado Hola, Ellas Stars Yo soy David Montoya Yo soy el Tommy Y son bienvenidos a The Ellas Show Deberíamos salir sin ti tampoco Poche, siento que nos desenfocamos de repente En el video del día de hoy vamos a jugar un juego Super, 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 super divertido Super divertido, super divertido Que lo inventó el Tommy En verdad, la creadora ¿Tú lo inventaste? No, yo lo copié Pero yo fui el que lo copié Y como se llama Tú que eres el niño que lo copió Deberías decirnos Los... Se llama canción versus canción O son versus son Solo hablo coreano No sé cómo se dice en coreano No sé cómo se dice en coreano No sé, pero yo pienso que sí Y el canción versus canción Este no era cantando alrededor de la canción Ay, es verdad, me equivoqué Viste más encima El de esos compañeros que copia y copia mal Oye, no, es verdad yo copié mal cuando era en colegio Me pasó, me pasó bien esta vez A mí me pasaba que yo copiaba y me sacaba mejor nota que la... a la persona que le copiaba O sea, no deberíamos decir estas cosas para no incitar a la niña No copien Pero igual haganse un torpeo ¡Eh! ¡Pero uno! ¡Eh! Solo copiamos porque somos artistas ¡Eh! ¡Eh! No, yo me escribía el torpeo acá Y me subía la falda ¡Yo igual! ¡Eh! ¡Eh! ¿Justo abajo de la pantaleta? ¡Eh! ¿Cómo funciona el juego que vamos a jugar hoy? El juego que vamos a jugar hoy Yo, por ejemplo, voy a tener audífono Y voy a estar escuchando una canción X Y el David, mientras, va a cantar una canción en Snapchat Y la va a dar vuelta al revés Entonces yo la tengo que adivinar después sacándome la odio Yo primero puedo cantar Bueno Te doy el gusto Ya que fuimos novios Fuimos novios, dame uno Ahora somos ex No, pero nosotros somos ex que se llegan bien A ver si siento como que te gusta, en serio ¡Eh! Y por eso esperaba con la carpe empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Preparade, preparade Preparade Como el Tommy no adivinó, va a usar el comodín que es El cantarlo al revés en su Snapchat Y después ponerlo al revés para que se escuche tu cachai Y después ponerlo al revés para que se escuche tu cachai Y después ponerlo al revés para que se escuche tu cachai Que lo cavaron me suceroni Que lo cavaron me suceroni Peperoni ¿Eh? Pero no se escucha, espérate ¿Pero por qué no se escucha? Porque está con audífono Que lo canta usted Que lo cavaron me suceroni Ay, no sé Yo creo que sí se escucha Mentira, ¿qué era esa? Hola, careta, papá ¿Qué le das con rosas? Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quiero amor en la casa Sin villa, sin villa Sin villa ¿Ama jifme, sa-ma jifme Sabar caleomo edaltor Hasta corta habu démarrón weighing mortis ¿Ya va? Digamos, si me llama jifme Si marapa, unenmo Sané mané, sané mané ¿Quieren las que recordemos? Sin villa, sin villa mas ¡Si va! ¡E clicking! Por el finón no más, por el finón Me río quieto para no hacer desenfoque Ah, verdad, así como bombia Me muero de los ritmos Así como con botox Yo encuentro que así se escucha Duro y suave ¿Te digo cuál? ¿Cuál? Duro y suave Ah, la gasolina Es que no me puedo concentrar con este Cantando más love ¿Cómo empezaba? Cállate Escuchaba tu música y no me podía acordar de la canción Es que me podía bailar la tuya Es que es muy buena Esta es de la parejita ¿Puedes poner otra? Es que me nopó Caballito blanco Llévame de aquí Llévame a mi pueblo Donde yo nací Llévame a mi pueblo Donde yo nací Loca, loca, loca Loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te vio enamorado Cola, 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 cola Ah, ya se duele Loca, loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Le doble en la boca Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Que va usted o de la A tú saimón y maicodá y miséla A tú ve me Olu de la Carú se me Que erudela Dale duro Que me Sula Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Te doy Muchos Te quieren besar Y equivocan el camino Todos son tu animas La 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 mi lácreme se mol hombre se merezca y molte de calina con nodos sal y molte de calina con nodos sal 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 pino ahhh pero con gancia dicen que yo soy mala de mi nadie se salva todos te quiero en beso de ellos no quiero nada a mi me gusta no no lo se de mi nadie se salva todos te quiero en beso de ellos no quiero nada que qué es habana una a maja no no ah ah van guana gara a no tengo la punta de la lengua ay si se cual es pero esperate y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy creo que perdí o empatamos yo creo que los dos perdimos porque fuimos pésimas luego les pedimos un lo siento la ella estar de esta semana es diario bajo Kyo te mandamos un super beso te queremos mucho si igual le mandamos un besito la queremos mucho recuerda que si quieres ser la próxima de ella estar tienes que seguirnos en nuestros instagrams canales personales en este canal activar obviamente la campanita para que así le llegue siempre la notificación gracias te amo también muchas gracias a toda la gente de Fred que nos saludó y nos mandaba a gustar ay si lo pasamos muy bien en el aire y su video se cae si vayan a verlo queda muy poca batería y quería aprovechar esto que me queda para decirte que tengas buenas noches buenas noches y que sueñes con cosas bonitas como nosotros te quiero como nadie te quiso ay ahora no mires atrás tuyo tranquila tranquila respira no eso que sientes no es alguien es algo eso no eso no puede ir no no estas sola estas acompañada y no de uno son varios pero tranquila tranquila no te mueves porque si te mueves te puede encontrar no se como explicártelo pero no son humanos ayy y no no vienen en son de paz ayy tranquila tienes que respirar profundo 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 piensa en cosas buenas piensa en cosas buenas piensa en ellas chau ahora si te suscribí le dais like no pasa nada ahora si te vas sin suscribirte es probable que aparezca y esta vez no tan simpatiquitos y quizás salgas viva chau 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 mejor asmr o mejor asmr chau